La salud de los trabajadores está en peligro. En México, la Secretaría de Salud estima que 15 millones de empleados padecen un trastorno mental. Tres de cada cuatro sufren de estrés laboral. El burnout o el famoso síndrome del quemado laboral es algo muy, muy sutil que todos podemos padecer y que puede traernos consecuencias gravísimas. Se necesitan ciertas condiciones como jornadas de trabajo, tipos de trabajo, malos hábitos alimenticios, por ejemplo, malos hábitos saludables. Y también esto va vinculado con los cambios que vamos teniendo. La población económicamente activa del país se compone de 58.2 millones de personas. De esa fracción, la Organización Mundial de la Salud calcula que un 75% sufre los efectos del estrés laboral crónico o burnout, que principalmente se manifiesta en agotamiento y distanciamiento mental del trabajo. Además, puede presentarse como sentimiento negativo relativo con la función laboral, es decir, sentirse ineficiente o irrealizado. Peor aún, en los últimos 10 años ha incrementado a 16% la incidencia de suicidios entre personas trabajadoras. Muchas personas pueden pasar por este síndrome de burnout por cinco fases principalmente. La primera es que al empezar su actividad laboral empiezan muy motivados. Después viene una parte de frustración. Después viene otra etapa de estancamiento. Entonces mi rendimiento ya no es tan alto como el que yo solía tener. Finalmente viene una parte de apatía en donde yo ya no me interesa hacer nada. El sector laboral más expuesto al burnout es de aquellos que por su actividad deben de estar en contacto con otras personas, como médicos, enfermeras, psicólogos y docentes, por mencionar algunos. Pero para cualquier trabajador, los expertos recomiendan hacer una organización de tiempos y prioridades de las facetas personal y profesional. Decimos hace mucho tiempo, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? El burnout es un síndrome que poco a poco socialmente se premia porque pareciera que las personas que todo el tiempo están trabajando debieran de ser el modelo a seguir. Nada más lejos de la realidad. Si usted considera que sufre de estrés laboral, lo mejor y más recomendable es que solicite de ayuda profesional a Aldo Hernández. Imagen Noticias Puebla.